Pues miren, el día de hoy andamos aquí en lo que es la glorieta más bonita de todo el sur de Altamira, Tampico y Madero. Esta es la mejor y a las pruebas me remito. Y pues bueno, como pueden ver, ahí va pasando lo que es el cortejo, las catrinas. ¿Cómo se puede decir esto, Mónica? ¿Cómo se llaman? ¿Esto es el chantolo, no? Pues no sé cómo se llama en realidad, pero pues ahí va. Creo que llegamos a tiempo y fue un show poder conseguir un estacionamiento. Estoy como a tres calles de aquí, agarré el coche para venir acá y lo dejé exactamente, exactamente de dónde salí. ¿Dónde partió? Así es, así que si usted quiere hacer su donación para la gasolina, es bien recibido lo que es esa donación. Y pues bueno, vamos a ver qué nos vamos a encontrar por acá. Recuerden, cuando usted vea este video, sí, ya lo vi en otras páginas, pero nosotros estaremos buscando algo más interesante. Así que bueno, aquí van ellos, pero nosotros nos vamos a ir por allá a ver qué nos encontramos. ¿Alguna catrina, algún catrin y quién está participando? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De lo que son las personas que van a participar en el Chotolo Y pues bueno, Mónica, ¿qué te ha parecido el día de hoy? O hasta ahora, ¿cómo va? Muy interesante Mucha producción, mucha producción en los trajes, en los vestuarios Y pues la neta, si usted no tenía plan para el día de mañana sábado Pues esta es una muy buena opción Tanto esto, como venir aquí a La Batallosa ¡A la Batallosa, Mónica! No, no he tenido oportunidad Esta va a ser un pretexto excelente para que el día de mañana Pues igual, si tú te quieres venir a dar un pequeño relax Con amigos familiares Pues están las dos opciones Allá abajo, climatizado O acá, mira, agarrando lo que es el fresquecito Para que pues igual, quién sabe, consigas un nuevo amor Y aparte, una vista espectacular en la terraza Así es, así que pues esperamos más adelante Igual nos puedan invitar o nos consideren para algo más adelante Así que hoy, muchas gracias por permitirnos sacar unas tomas Para lo que es este pequeño video Y pues bueno, amigos, amigas Como siempre, para que nos patrocinen Denle like y compartir A las páginas de las personas que nos apoyan Estamos haciendo reconocimientos, por supuesto A cada una de las canterías participantes Todavía no vamos a conocer a los grabadores Oye, pues mira, esta es una muy buena opción Para más adelante traer aquí a mis Ey, qué onda Oye, Mónica, ya viste Está interesante, agradable Y pues Y climatizado Y de caché O sea, vamos a tener que estar platicando con nuestros amigos Con los que tenemos ahí algunas conversaciones Más adelante y citarlos aquí Así que será prudente que le digamos a Omarcito Que se venga para acá con nosotros Que le digamos a Yogi Que venga acá con nosotros Y que nos traigamos a la Caramelito Porque mira, para los chamacos Hay aquí una sección Así que Pues muchas gracias por las facilidades Que nos dieron aquí en La Batallosa Y esperamos próximamente Poder estar haciendo Pues un contenido más Más este Completo Y que se vuelvan nuestros patrocinadores Nunca está de más un patrocinador, ¿verdad? No, claro que no Vale, nos esperamos ¡Suscríbete! 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 Amigos, amigas Pues miren, la verdad es que Nos metemos hasta en la cocina Hace rato andábamos allá arriba Andábamos para aquel lado Cuando usted vea este video Realmente pues espero que le dé La de compartir Y pues sí, quién sabe A lo mejor el próximo año Si ya somos más de cinco En Candice Boutique Y Producciones Candice Levantamos y hacemos una participación aquí Porque tenemos vestidos, Mónica No sé si te habías dado cuenta Pero vendemos vestidos Y podríamos adecuarnos Para poder tener Lo que es una próxima presentación Más adelante aquí Así que Vi a muchas participantes Y de antemano Ya todas son ganadoras Porque Cuánto ingenio Cuánto amor Cuánta pasión Y pues para inspirar a más chicas Así que Chicas y chicos Así que Nos falta un poquito por allá A ver si nos da la rodilla todavía Y no tenemos otro accidente Para Este Cubrir todo este evento ¡Suscríbete! 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 Estaremos con el ganador, ¿verdad? Oye, más o menos, ¿a quién le puedo preguntar cuánto costó todo esto? Este, el representante no estaba hasta allá arriba de la tabla. Ah, vaya, bueno, pues luego le preguntamos, ¿sale? Pues está muy bonito el atendo. Ago cansadito el recorrido, pero como usted puede ver ahí, antes de subirse a lo que es la tarima, pues andan practicando, retocándose ahí, retocándose lo que es el maquillaje, retocándose lo que es los pasos, porque pues sí, pone un poquito de nervio lo que es la tarima. Así que, pues muchas felicidades a los ganadores. Cuando usted vea este video, ya sabrá quién habrá sido, pero lo que no sabe en este momento es de que Canisteria La Joya tiene ahí una participación y también estamos participando en unos boletos tanto Mónica como un servidor. Así que, si quiere vernos ganar, vaya directamente a esa publicación, porque son dos kilos de carne para asar marinada y un carboncito. ¿Qué se me ocurre? Que ya si nos lo ganamos, nos vamos allá de aquí al lado del parquecito a darnos esa carnita asada aquí en nuestra bella ciudad de Altamira. Así que, pues muchas gracias a todos los patrocinadores que nos sirven a la joya, la María Marisquería, Poles Guti, y pues en este caso también a las facilidades que nos dieron allá arriba en la batallosa, si no me equivoco. Así que, pues ya quiero volver, ya quiero volver. Ah, despidemos Mónica. Perfecto, miren, me vine a encontrar aquí al señor Juan, apoyando ahí el chantolo y trayendo ahí a la familia para disfrutar, ¿verdad? Sí, es aquí andamos gozando las tradiciones. Bien. Venimos a ver qué tal están las danzas, los bailes. Oye, vi unos trajes allá de aquel lado que traen una super megaproducción y dije, oh, sí va a estar difícil para los jueces decidir quién es la Catrina y quién es el ganador de los bailables. La verdad, sí, la verdad yo he ido a Tempual, a ver las fiestas, y ya la verdad aquí ya hay muy buen nivel, la verdad hay muy buen nivel en cuanto a los trajes, los danzantes, ya se está poniendo muy bien también aquí en la zona. Oye, las máscaras, hay máscaras que son de 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos y más. Así es, así es, ya le están invirtiendo bastante dinero en eso. En la producción. En la producción, exactamente, y es muy bueno para la zona porque sí ahí tiene realce también este tipo de fiestas. Bueno, y por último, mañana 2 de noviembre, ¿va a estar abierta la María Marisquería? Así es, igual que hoy, mañana también vamos a estar abiertos, ahí los esperamos para que disfruten de los mariscos, ya saben. Área climatizada, y si no puede ir, pues está el teléfono para que haga sus pedidos al 833. 1-47-59-56. Perfecto. Prochando. No, claro que sí, claro que sí, sí tiene que ser. Pues muchas gracias, denle like, compartir, y si anduvo por acá y nos vio, aquí en comentarios ponga la foto, por favor. Hasta luego, bye. ¡Gracias!